Pues bien, inquieta con todo lo que está pasando, preocupada, porque creo que nos estamos jugando mucho, que no se nos está escuchando, por lo menos a la Asociación de Periodistas de Madrid, que somos la mayoritaria de España. Asociación de la Prensa de Madrid. La Asociación de la Prensa, nos hubiera gustado tener voz y se lo pedimos, dijimos una carta al gobierno que no tuvo respuesta, sí que estuvo presente en una reunión breve y con poca información la Federación de Asociaciones, que nos representa a todos, pero no pasa nada por tener a la Federación de Asociaciones y a quien representa el 50% de las asociaciones de toda España, que somos nosotros. Preocupados porque no nos gusta nada el tono de lo que estamos viendo. Antes de entrar en materia, ¿hace falta esto? ¿Hace falta? ¿La regulación no vale la que hay? Yo creo que no hace falta. La parte que yo conozco sobre el funcionamiento de los medios y creo que no hay cosa que garantice más la libertad de información y el derecho a ser informado con libertad que la pluralidad de medios y nunca hubo tantos como ahora. Creo que tampoco hace falta una regulación para controlar el secreto profesional, sí, perdón, para el secreto profesional, que eso es una de las cosas que ha prometido el presidente y ojalá lo introduzcan, aunque esto ya lleva tiempo, digamos, en discusión, pero controlar los desmanes, los excesos, todo lo que tiene que ver con el derecho a réplica, porque hay una ley, es verdad que son de los 80, son leyes que quizás el derecho al honor podríamos decir está obsoleta, pero yo opino después de haber consultado con expertos en derecho constitucional que me dijeron, no vemos necesidad porque hay jurisprudencia suficiente y ninguna duda a la hora de aplicarla. Con lo cual, si no hace falta en la parte que a mí se me escapa, en la que yo conozco menos.